Para el reconocimiento de una empresa discográfica y un grupo de rock por las muchas ventas de este imaginamos una reunión formal con gente de saco y corbata y cosas por el estilo pero parece que no siempre era así en este programa de anécdotas de rock te contamos la rara forma que tuvieron de premiar a Led Zeppelin para poder continuar adelante con el canal te pedimos que te suscribas suscribite vos, decirle a tus amigos, a tus familiares que se suscriban también y activa la campanita así vas a poder enterarte cuando subimos un nuevo video Los Led Zeppelin y entre ellos Jimmy Page eran conocidos por organizar en cada lugar donde iban de gira fiestas con señoritas que más de una ocasión se salían de control haciendo que en varios hoteles fueran echados pero el combo de absurdo se dio en Estocolmo en Suecia al comienzo de su gira por ese país El álbum House of Holly se había vendido muy bien en el país escandinavo y por ese motivo el sello sueco Metronome Records quien distribuía los discos de Led Zeppelin en ese país tuvo la idea de hacer un acto para la entrega de los discos de oro que se habían ganado en un local nocturno llamado Chat Noir donde además se realizaban actos de striptease y de sexo explícito El día 5 de marzo del año 1973 los miembros del grupo recibieron sus discos de oro mientras una pareja tenía relaciones sexuales allí mismo delante de todos los presentes solo un fotógrafo llamado Ben Vanquist tuvo oportunidad de acceder a dicho evento y poder fotografiarlo y según se cree fue Peter Grant, el manager del grupo de Led Zeppelin quien sugirió a Metronome Records, la compañía sueca que se presentaran en un lugar así Así eran las técnicas publicitarias de aquella época Por esas épocas los Led Zeppelin eran ultra famosos y parece ser que el éxito permitía cualquier cosa Sabes, sabes y vos también sabes que esto se llama anécdotas de rock Como te decimos siempre mi nombre es Rubak y sabes que nos vamos a encontrar por supuesto en el próximo programa Larga vida y prosperidad Propiedad